Los dimes y diretes abundan en internet gracias a las acciones que realizan diferentes emisiones de televisión con la finalidad de despotricar en contra de la competencia. Un video de la cuenta de YouTube del programa Cuenta Meloya, al fin mostró a los conductores Paul Stanley y Roxana Castellanos con su segmento titulado Los Tubasos en el que hicieron alusión a los conductores de Ventaneando. Todo comenzó cuando la nación de Ventaneando atacó debido a que los presentadores del programa de espectáculos de TV Azteca fueron mencionados en Televisa tras la información exclusiva con la que contaban. TV Notas dio a conocer que el rubro sobre la pelea entre Irina Baeba y Geraldine Bazán y Gabriel Soto aún debe atar algunos cabos sueltos, motivo por el cual en Ventaneando y otros programas usaron el tema para someterlo a discusión. Recordemos que, en su reportaje sobre el caso, en TV Azteca le dieron un gancho al hígado en contra de Gabriel Soto después de que los presentadores de Ventaneando estuvieron de acuerdo en que Geraldine Bazán tiene el derecho a hacer que sus hijas no convivan con la actriz Irina Baeba. Lo anterior hizo que en Cuenta Meloya, al fin retomaran algunos fragmentos del reportaje para hablar sobre la competencia y uno de los ejemplos fue cuando tacharon a Pedrito Sola de ser frágil. El vídeo sobre el acto que hicieron en Cuenta Meloya, al fin recolectó más de 44.000 reproducciones, 642 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Cuenta Meloya, al fin y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.